Se cumplió un nuevo comité de seguimiento electoral presidido por la Secretaría de Gobierno. La titular de este despacho, Francia Elena Álvarez, especificó los avances de los compromisos adquiridos por las instituciones para el normal desarrollo de las próximas elecciones del 28 de octubre. Nos acompañaron policía y la fiscalía atendiendo unas situaciones que se han presentado con algunos grupos significativos en donde estos líderes han recibido amenazas, se les brindaron la orientación pertinente a los asistentes en el sentido de que conozcan cuál es la ruta, dónde deben de acudir, cómo es el proceso de investigación y aparte de eso, pues las medidas que deben de adoptar. Entre las conclusiones del comité, se determinó que del próximo 8 al 14 de junio habrá jornada de inscripción de cédulas en los puestos de votación establecidos por la registraduría. También la señora registradora, la doctora Claudia Piedradita, dio a conocer cómo va el cumplimiento y la ejecución del calendario electoral. Este órgano electoral informó que a la fecha, tan solo 1.918 ciudadanos han inscrito su documento de identidad para participar de las votaciones. Es importante que la ciudadanía también tenga claridad que no todos los puestos de votación van a prestar el servicio de inscripción en estas fechas, sin embargo, sí van a estar habilitados como puestos de votación para el 27 de octubre. De acuerdo con el estudio de planificación realizado a los planteles oficiales habilitados para puestos de votación, estos, según la Secretaría de Educación, se encuentran listos en un 99%. ¡Gracias! ¡Gracias!